Hoy más que nunca necesito de un consejo Dijiste siempre que podía contar contigo Tú me dijiste que era por alguna vez Me atraparía como un desintresor Hoy me tomando un pan con rocas divinas Y una boca que bruta a mí mi delirio Pero resulta que es la que me dio conocido Dejarlo saber, dime tú que debo hacer Muchachos míos, me han divertido en un problema Amada ha sido, nunca ha sido cosa buena Y hay lindas, flores, lindas, mora Has escogido, no puedo atrajar Déjala pronto, no puedo Bueno, no te confieres Jamás, sé que debo apoyarte Y yo hacerte caso El alma no quiere Ay, otra alma no sé Aún eres joven Y tal vez El amor es así Y muchas veces abraza Y otras veces no Si eres No te confieres No te acercas No te confieres No te confieres No te confieres Pero aquí me ha dicho Que no te confieres No te confieres No te confieres Tienes perfectamente, pero ya no te conviene Déjala pronto, no te conviene Sé que debo apoyarte y hacerte caso Que el alma no quiere Hay otras labios, yo sé Aún eres joven Que el amor es así No eres esa raza Y otras veces no sigues